Chicos, después de tener 150 en la Pokédex de Noroteo, lo voy a mostrar ahora mismo, ¿vale? Mirad, chicos Vais aquí a tu Pokédex, ves que tenemos más de 150 registrados, tenemos 194, con 150 es suficiente Venís aquí y habláis con Gamma, y a ver qué pasa Los tengo, Gamma, 150, los tengo A ver qué me da Hola, chiqui, no me digas que has logrado atrapar 150 especies de Pokémon distinta por Noroteo, eres la caña Pues sí, con ayudita, pero sí Increíble, menudo prodigio estás hecho Llevas menos tiempo que yo, Noroteo, y ya sabes más acerca de los Pokémon de la zona Ah, y lo que me recuerda Tengo un favor que pedirte, ahora que eres un experto Pokémon, me vendría genial tu ayuda ¿De qué se trata? Veo que no dejas pasar ninguna oportunidad, bien, deja que te explique Bien, ya Noroteo con el objetivo de encontrar a cierto Pokémon y fotografiarlo He estado buscándolo yo solo todo este tiempo, pero no he tenido mucha suerte Sin embargo, si tú metes un cable, seguro que no le gusta mucho más fácil lidiar con él Según dicen, se trata de un Pokémon muy fuerte Ah, sí, si lo consigues capturar, te hagan cerrar un camino muy valioso para tus viajes Si te interesa y quieres ayudar, antes me gustaría comprar tu fuerza ¿En serio? No es que no me fíe, pero si vamos a estar dándonos esto juntos Me gustaría saber quién viene y con quién voy a trabajar, ¿sabes? Ya que estamos, también me gustaría sacar alguna foto y se pica de ti combatiendo Vale, ok, así que venimos a hablar con ella Y lo que hacemos es un combate Vale Y bien, chiqui, vienes a mostrarme tu lado más fotogénico o más tu fuerza, ¿vale? Atentos que tengo un golebre de Jesui Estupendo, estupendo, pues tenemos una distancia prudente Vale No soy muy fuerte, pero no te contengas Ya que estamos, te haré un buen reportaje Let's go Qué guapo, ¿eh? Gamma Te desafía Noctowl, ¿vale? Vamos a darle un poquito de miedo A ese Noctowl, chicos A ver, a ver, muéstrame tu mejor perfil Voy a que te da el momento perfecto Vamos a darle un poquito de chichilla, ¿no? Vamos a darle vidilla al asunto Vámonos Es que está guapísimo, tío No me canso de ver la animación, ¿eh? No me canso de verlo Qué guapo está, tío Évoca recuerdos Toma Mira la hostia Mira el garrote que saca, ¿eh? ¿Habéis visto el garrote? No fijéis en la animación hacia el pokémon Fijaos en Ogre Pong Cómo saca el garrote Y azota No, Licio No, no Sigo, sigo Sí, sí, saca, saca Muy guapo, ¿eh? Full Oni Está muy guapo Vale Voy para allá, Kira Fijaos bien en el garrote Ahí no se va a ver No se va a ver Ahí no se ve Ahí sí se ve, sí se ve Mira el garrote ¡Bum! ¡Bum! Y crítico Atentos con los pokémon Ha sacado un Noctowl Ha sacado un Lyfeon Se me cae la cámara del susto Dicen que esta puede ser Una descendiente De, eh Adamas De Hisui Porque tiene un Lyfeon Hay un Grolo de Hisui ¿Qué pensáis? ¿Eh? Escribidmelo ahí Vámonos ¡Qué bien combate, chiqui! Menudas fotazas Me he marcado Sabes lo fuerte que eres Dudo que tengas problemas Contra Luna Carme Sí Sí Se está dando un Ursa Luna Al que le llevo Persiguiendo la pista En mucho tiempo ¿Sabes de qué pokémon Te estoy hablando, no? Era bastante común En la antigüedad ¿Cómo? Normalmente Esa especie Tiene en la frente Un motivo amarillo Que recuerda a la Luna llena Pero en el caso De este ejemplar La Luna es roja Es como si un velo de sangre Hubiese cubierto la Luna De ahí el apodo Luna Carmesí Esto es como Zelda Esto es un guiño a Zelda Esto es un guiño a Zelda Increíble Se dice que esto usa Luna O Luna Carmesí Es un pokémon Que habitaba en mi región En la época En la que aún era conocida Como Hisui Entonces sí que está clarísimo En algún momento Debido de cruzar el mar Hasta Noroteo Y establecerse aquí Contigo a mi lado Puede que logre Encontrarlo Y saque una foto Entonces Seguro que Chiqui No De chiqui nada De ahora en adelante Te llamaré socio Socio tienes que ayudarme A dar con Luna Carmesí Cuenta conmigo Mira a ver Si hay que te gusta la idea No te preocupes Te conversaré como es debido En el soto Sempiterno Vale Yo un poco ya marcha Nos vemos allí Vámonos Vámonos Let's go chicos A ponerse Luna Carmesí Vámonos del tirón ¿No? Ahora sí retomamos la búsqueda De ese Luna Carmesí Vamos allá Mapita 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 ¿Dónde habéis? Aquí En el monte Guau Qué lejos No Yo no he ido Hostia Qué pateo Me tengo que pegar Hostia Está muy lejos Qué pateo Me tengo que pegar Ahí no había carteles ¿No? Ahí no hay carteles Vale Pues nada A patear No pasa nada A patear A ese vuelo Vamos a jugar desde aquí Creo que es en el bosque ese De enfrente ¿Ponía de filadero Sakira? No me he dado cuenta bien ¿Esto quién? ¿Esto es uno de los potentes? Buah Uf Lo quiero marcar Marca eso No tengo otras marcas Bueno, ya se han estado Realmente Vale, porque Vale, mira, mira Cartel Genial Genial Ya tengo vuelo aquí Lo han pensado bien, eh Lo han pensado bien Porque aquí, claro Quieres venir después Ya puedes volar aquí Genial Ahí hay uno de ellos Me gusta la lucha contra él De los sentadores fortotes Que hay Genial Estoy casi llegando Voy para arriba Voy para arriba Aquí no he estado, eh Si veis el cartel por algún lado O sabéis dónde está Decídmelo Para poder Pillar el cartel Y que tenga el teleport ¿Vale? Aquí Porque no veo el cartel por ningún lado No veo carteles por aquí O sea El patio es Es real En el patio It's really My boy Vale, está aquí esperándome Vale, aquí estoy Llegué Ah, sí, sí Sales genial De Poliwild A ver Pues mecarita de bueno Llamarla Ahí viene Growlite Qué bonito es Me acuerdo de Hope No sé por qué ¡Lite! Anda, pero si es mi socio Vale Cuando se me presenta un modelo así El dedo se me va Solo al disparador En fin Esta es la zona del bosque En la que se ha visto A Luna Carmesí Según los testimonios Sucedieron una noche Con una niebla muy espesa ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Cómo? Hostia, qué pinta más guapa tiene, ¿no? Pero esto es la noche del niebla Aparece un poco distinto A los que suelo encontrar Por aquí normalmente Con Luna Carmesí ¿Cómo? ¿Es la monada del antes? ¿Se habrá que ganar de más fotos? ¡Uy, uy, 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 uy No entiendo muy bien esto Pero va a morir Araña chafada No le voy a venir para nada Vale Menos mal, gracias por echarme un cable, socio Me voy a protegerla, ella Gracias también, pequeño Pobre Aredos, habrá visto a dos humanos invadir su territorio Y se habrá puesto nervioso, no lo ocupo por atacarnos Será mejor montar una tienda de campaña Para acostumbrar un poco con nuestra presencia, vale Un picnic Qué guapa la tienda, ¿no? Con the shiming, shiming, eh La tienda, camuflada la tienda también Sí Vale, vamos a guardar Ahí está Impidim, por lo que he visto por ahí corriendo Corre como... Como Sergi, por cierto Vamos a hablar con ella Tiene ya sus años, pero no está mal, ¿no? Es una antigüaya de tienda que mi viejo tenía por ahí abandonada Así que la tengo he prestado La tienda de shiming, ¿os suena? Esta será nuestra base mientras nos dedicamos a investigar la parada de Lunakameshi ¿Vale? Creo que Lunakameshi se anda con más cautela que otros Pokémon Y que por eso casi nadie lo ha logrado verlo De modo que para encontrarlo vamos a tener que investigar bien a fondo Sacando fotos de los Pokémon Lo peor es investigar las especies que aparecen por aquí en la noche de la niebla Así que sacame tantas fotos como puedas Llámalo Pokéscopio Así sabrá que señales deben ignorar Y una vez libre de todo el residuo podemos quedarnos al lugar Vale, plan maestro Vale Fotos de los Pokémon, ¿no? Vale Vale Que haya menos que un par de decenas de especies distintas Durante las noches de niebla Entre los dos nos cuidamos mucho más Necesito que fotografes al menos 10 especies de Pokémon ¿Qué dices? Vale Ok Vamos a ello Hay que hacer tiempo Y jugar a Pokémon Snap Básicamente, ¿no? Vale Qué guapo también ese guiño, ¿eh? El Snap Qué guapo Vale Tengo que ir despacio a hacer fotos 10 fotos distintas, ¿vale? Vamos a ir despacito Vale, tenemos A ver 10 Pokémon distintos, chicos Vale, ahí tenemos uno Me contará Espera Voy más despacio Un crack soy Soy un crack O sea Tengo que ir despacito Bueno, pues que me ha dicho Que lo haga grande Pues yo me he quedado a asomar ahí A todos los chicos ¿Sabes, chicos? Sí, pero si me acerco mucho Se van A ver si me cuenta este Vale Vale Ese me ha contado ¿Vale? Claro, es que si me acerco más Me detecta La música es muy bonita también No sé dónde es Me suena mucho Vale Hay un lead weak allí Uf, no sé yo, eh Vale No lo he imaginado Pero es que si me acerco más Voy tanteando, eh Vale Vale, me la he detectado Vale En árboles Me ha dicho que puede haber Tenemos dos Tiene que... Mira, 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 mira Mira Un espinarac Tiene que ser fácil Detectar Es que tengo miedo De hacer camas Porque se piran Ahí sí, ¿no? Sí, vale Tenemos tres Vale Tenemos tres Vale, sí, ya está Ese card Uf, tantos hay en este box Mira, un dus... Un dus... Ah, 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 ah Un duskull, un duskull, un duskull Un duskull Que viene él Viene él solo Viene él solo Viene él solo No, no ¿Lo he pillado? Ah, no me fastidies Que duskull desaparece, tío De espalda, ¿me vale? No Hostia, es que duskull desaparece Vale Vale Una cueva Hay una cueva por aquí cerca Porque no se... Sigues investigando Hay una... Mira, un yobu Detectado, ¿no? ¿En serio? Dios Vale 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 La laguna noroeste La laguna noroeste Vale Hay una cueva por aquí A ver si encontramos la cueva Eh, eh Bueno Una cueva por aquí Si, la bien me lo decís Yo no la veo en ninguna cueva Por ahora Sigo estando en el ratio, ¿no? De Pokémon Seedot Chicos Dos seedots Ah, mira Me han mirado de todos, ¿sabes? Hombre ¡Hombre! Si me han mirado de todo Me faltan cuatro, ¿eh? No tiene zoom la cámara, tío No tiene Si, así era muy fácil A ver si veo alguno más Por... Ah, ahí está la cueva Puede que ahí tengamos alguno más ¿Con cuatro más? Salandit Pongo el tipo eléctrico ¡Qué grande! Me alegro mucho, Bray A lo mejor esta luz Rápera aquí O algo Un turno no ha hecho Noroeste Me faltan tres No ¿Dónde? ¿Sudo Wodo? Lo tenemos, Pablo ¿Veis alguno diferente, chicos? Que no tengamos ¿Dónde? Ah, Chargabug Mira, ahí está Jatana Jatana y Jatana La pequeña, la pequeña A lo mejor me hace más Hace que a mí más Ah, no La he detectado Vale Quedan dos Aquí hay agua A lo mejor en el agua Ves otros diferentes ¿Es un reflejo O es un Pokémon? Es un Pokémon Es Dynamo El pequeño Sí Genial Una más, chicos Una más y lo tenemos Hay un Pokémon Hay un Pokémon ahí, ¿no? Ah, lo tenemos Eshaten Vale, mira Lotats Lotats, chicos Lotats Lotats Ya está La tenemos Vamos Ok Lo tenemos Vale, ahora se la entregamos a ella Hace una recolecta Elige Y Veamos Entre las fotos que hemos sacado Tú y yo Día que hemos logrado Fotografiar a todos los Pokémon Que aparecen en el bosque con niebla Fantástico Muchas gracias por tu ayuda Vale Bien, ahora se os queda Que haga todas las fotos En el Pokéscopio ¿Vale? De acuerdo Tu foto está muy bien Dime, ¿en qué pasa Vamos a meter a apretar La cámara? Esto Así que Sus puntos fuertes Es el momento en el que Brían con más fuerza Para el molitazo Me gusta Vale Yo, si te soy sincera La verdad es que estoy Pasando por un bache ¿Cómo? Quiero decir que llevo un tiempo Sin encontrar inspiración Desde que era muy pequeña La gente de mi gradador Se me ha alojado Mi habilidad con la cámara Hasta la decepción Que era un genital Pero hace ya un par de años Mi querido abajo No como me convence O que no me dan ningún premio O que no me gano La migración de nadie Y gastando tiempo Si entiéndome así Creo que mi pasión Se ha ido desapareciendo Siento que no tengo un objetivo Ya no Ni yo misma Sé por qué sigo sacando fotos Está mal En estado me encontraba Cuando oí los rumores Acerca de una carmesí Salí disparada de casa Pensando que si lo grabas Fotografar a un Pokémon Tan increíble como ese Algo que me iré en mi interior Muy guapo, Santorn Establece Gracias por los ánimos, socio Perdón por ponerme tan melodramática Tirirón ¿Qué pasa? Oh, parece que la máquina Ha terminado por fin De postar los datos ¿Pero esa alarma? Es una igual que la de mi despertador Te lo juro Por un momento Ahí creo que estaba soñando Uy ¿Eso no la de Jisui? ¿Cuando te despertabas? ¿Qué es eso allá, no? Qué locura que te dicen estas cosas Vale, veamos Solo hay una señal Que no se corresponde Con los datos Que le hemos proporcionado a nosotros Es posible que se te dé Luna carmesí Pero hemos dado al final Con su padadero Las charlas que hemos tenido Me han ayudado a alargarme un poco Socio, ¿estás listo? Podemos ir ahora mismo Al lugar en que indique El porqué que te aparece Sí, hombre, claro Vámonos Genial En marcha Vámonos Por lo que estoy haciendo yo Conseguir 150 Pokémon mínimo En la Pokédex Esto te hace que de uno que me sí Después de irme otra vez Con mi cámara Si la cosa se pone fea Cuento contigo Para que me guarde la espalda, ¿vale? Venga Hecho Draw light Contigo también, compañero Quito camp Venga, vamos ¿Para qué haces a mi Pokémon? Te podemos identificar Pero ven desde por aquí O sea, aparecen lunas Luna así Con niebla y tal Qué silencio Ten cuidado Entendido Gracias, Willy Chicos, se viene el bicho, ¿eh? Se viene Boom 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 ¿Son pisadas? Debe ser enorme Chicos ¡Wow! ¿En serio? Hostias Pero qué cara de reventado está Pero está como Como Espérate Es como una transformación entre Usaluna Y Usaring Es como Se ha quedado como Con la coraza Como a romper ¿Sabes? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? En su frente Una luna roja En una camisilla Existe de verdad Yo me lo hago no encontrarlo Dios, qué bicharraco ¿Pero qué dices? Ah, claro, la cámara Fotografíalo Venga, soy un buen chico Y quédate ahí quietecito Mientras yo Adiós Le flash Lo siento Se me ha habido quitarle el flash Se ha cabreado Ya estamos Hostia, qué guapo está La gente Growlite Le va a matar Le va a pegar un ostión A Growlite, vamos Esto no pinta bien Hazlo Haz algo, socio Déjamelo a mí Chicos, se viene ¿Lo puedo capturar? ¿Sí, no? ¡Uh! ¡El bicho! Vale, no sé qué Puede ser tierra Puede ser tierra normal Fantasma normal Siniestro tierra Yo qué sé No lo sé No lo sé No vas a dar con todo, ¿vale? No puedo capturarlo No puedo capturarlo, chicos Vale, eso es súper Tierra es Tierra es La música de la Zeus Es verdad Luna roja Ah, po Dios Me mata, me mata Ah, el bicho me lo mata Tierra viva Tierra... vale Vale, 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 vale Esto es neutro Por ser planta, obviamente Pero... Pero, pero, pero Si me hace luna roja también Me va a pegar una hostia Así voy aguantándole bien, ¿eh? Si me sigue así bien Está muy guapo el monstruo, ¿eh? No, me mata ¿Esto qué es siniestro? No sabemos qué ataque es ese, chicos Tengo que acabar con él Vale, pero no sabemos qué tipo es Es ataque No sabemos qué tipo es Tengo que acabar con él No me deja capturarlo O sea, tengo que pegarle fuerte Vale, eso le pica Vale ¡Oh, lo flinché! Vamos, Vascalibur Está muy guapo ¡Bum! Muy, muy guapo, ¿eh? Path mental No, el bicho es una pasada estéticamente Mola un montón Así sí que mola, dos patas, ¿eh? Es que impresiona mucho, ¿eh? Detalles No, no, no puedo medirlo de él, ¿no? Info de Pokémon Mira cómo se ve la sprite, tío Mira cómo se ve el sprite No puedo capturarlo, chicos No puedo capturarlo Ahora mejor Ahora sí, ahora sí Ahora sí Buah, está en la lujo ball Luna ball, ¿no? Luna carmesí En luna ball ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo es la luna? En luna ball Ursa luna Luna carmesí Tierra normal Ah, es tierra normal igual Esto es una luna tan particular Se protege el cuerpo Con una capa de barro Tan dura como el hierro Su ojo izquierdo Le permite ver en la oscuridad Hostia, qué guapo está, ¿no? Ojo mental Alcanza Pokémon de tipo fantasma Con movimientos de tipo normal O lucha Su precisión No se puede reducir E ignora los cambios En la versión del objetivo Tiene dos habilidades juntas Tiene la de La de ¿Cómo se llama la habilidad esta Que pega A los fantasmas Igual ¿Cómo se llama, chicos? Se habilidad Intrépido Tiene intrépido Y luego tiene la que no pueden reducir la evasión O sea, perdón La que ignora Los cambios de evasión del rival O sea, no se puede reducir E ignorar los cambios de evasión del objetivo No se puede reducir E ignorar los cambios de evasión En la evasión del objetivo O sea Está muy guapa, ¿eh? Muy guapo Muy guapo, chicos Madre mía, qué bicharraco Madre mía Me faltan esos tres Me faltan esos tres, chicos Y se acabó ¿Estás bien, socio? Le has plantado cara de igual a igual Y has conseguido capturarlo Ha sido increíble Increíble, de verdad Growlite Más te vale echarle más ganas la próxima vez, ¿eh? Pobrecito Pobrecito, ¿eh? Hombre del corazón a mil Es atacante especial, ¿verdad? Es el Lusa Luna, ¿no? Estaba en semimáxima Sacando fotos a ti y a Luna Carmesí durante el combate Vamos a la base Tus Pokémon se han ganado un merecido descanso Qué bonito, tío Mola porque es otra versión, tal Soluna De Hisui ¿Vale? Que es atacante físico Igual que Soluna normal Y luego está este, Luna Carmesí Que es especial Muy guapo, ¿eh? Con barro Tiene barro Digo, parece como una coraza No, es que es barro ¿Qué va a hacer si se ha quedado en el sitio después de recoger la tienda de campaña, no? Gracias por todo lo que has hecho por mi socio Hacía mucho tiempo que no estaba tan orgullosa de mi trabajo Y sin ti no habrías podido hacerlo Que más tengo de por necesaria de dar forma a esta foto Para que veas qué tal le han quedado Ah, miro el día Si no es que te quedes a la villa Me pongo más a la obra como te antes El tiempo es oro Eso no decía lo de Hisui también Te lo veo luego en Villa Hisui ¿Te acuerdas? Las misiones de Hisui Ahora lo miro Que no me da tiempo a mirarlo Es que no me da tiempo ni a mirarlo ¡Nada! ¡Nada! Aquí con mi osito jugando Pero qué puto miedo da Javi, increíble Increíble el DLC Increíble He gastado mil una bol, eh Por primera vez A ver ¿Cómo han salido? A ver, las fotos ¡No! No me fastidies Pero Lo que he sacado hasta la fecha Estas son mis favoritas Seguro que siempre le había estado dando demasiadas botas a todo Que sea, te lo dice, que esto es lo otro Que si la juega tiene preferencia por un tipo de técnica sobre otra Que solamente es lo que me gusta de estar fotografiando, etc Cuando está tan simple como apuntar y disparar No tiene más misterio Creo que eso es algo muy importante que lo olvidé hace mucho Y que tú me has ayudado a recordar Gracias, socio Ostras, ahora que lo pienso Y qué sé, ¿cómo te llamas? Ah, esta otra me sabe fatal Pero puedes hacerme tu nombre? Encantado de ver su bonito nombre Te pego un montón, la verdad Y bueno, tú ya sabes que puedes llamarme Gama Y que soy una fotógrafa Me enamorada de la fotografía A partir de ahora puedo decir con Ruyu Que se me gusta lo que me gusta Eso es lo que le gusta a Rasganote también Se acabó el dudar de mí misma Eso es lo importante, chicos Ah, te había prometido una recompensa Contra lo que has hecho por mí Te has ganado algo muy especial Pañuel Scarf Y no solo eso Un hermanito Mira, te da un growlite de Hisui Mira, te da un growlite de Hisui, chicos Me hago de pena Pero tengo que decir adiós Seguro muy bien del tuyo A ellos y a nosotros El destino Seguro que nos vamos a ver ¿Ese growlite puede que tenga su nombre? ¿O es mío ya? Hasta la próxima Hasta la próxima, blessure Puede ser, dice, que son inseparables Que llevan esos dos Está guapo el bicho Me gusta Está muy guapo Voy a mirar ese growlite Ah, molaría ¿Dónde viene? Ay, molaría que fuese algo especial este O sea, que no me pusiera Que viene Que viene a Hisui No, ponme que es de ella Y que viene de Hisui O sea, es Y este Hisui Se convierte en growlite Se convierte en algo especial Vale Un poquito Lo último Un poquito me ¿Vale?